Soy el Pastor Miguel Matei, Presidente del Consejo de Pastores de la Ciudad de Santa Fe y la característica que tiene este evento es un evento netamente evangelístico donde salimos a predicar lo que es la Palabra de Dios para que las almas conozcan a Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios que está tangente, que lo podemos ver, oír y estar con nosotros. Se mencionó mucho el Ministerio del Pastor Carlos Anacondi, a usted, Moisés es su hijo. Sí, sí, soy uno de los hijos de Carlos y estamos con parte del equipo aquí en San Carlos. ¿Qué viene a buscar la gente? ¿Qué características tiene el habitante de la ciudad que se acerca a estos movimientos evangélicos? Bueno, normalmente viene gente con necesidad, que está buscando una respuesta, algunos la buscaron en algunas religiones, otros no, otros lo buscaron en el dinero, en placeres, en un montón de cuestiones, no lo encontraron y vienen buscando una ayuda y bueno, ahí es donde la iglesia está con algo mucho más importante con una ayuda, que es el mensaje del Evangelio, ¿no? Hay un crecimiento sostenido de las iglesias evangélicas. Hay un crecimiento sostenido de todo lo que pretende ayudar a la gente. Hoy nosotros, porque en los canales de Buenos Aires y las grandes capitales se habla del crecimiento de la iglesia evangélica, pero en todo el mundo está creciendo todo lo que tiende a ayudar a la gente, porque la gente está mal. Está depresiva, está angustiada, trabajo, trabajo, problema en el hogar, problema con los gobiernos, problema con la plata, problema con la salud. La gente llega en un momento que no da más y sale a buscar ayuda. Y eso, por supuesto, ha dado un crecimiento a la iglesia, pero también un montón de cuestiones, como dije antes, crecen los libros de autoayuda, se venden cada vez más, cada vez psiquiatras y psicólogos con más trabajo, porque la gente desesperada va a buscar ayuda, por estrés, conflicto, todo crece. Lo importante es que la gente pueda encontrar realmente en Jesucristo la respuesta para su vida. ¿Y siempre se encuentra esa solución o a veces se quiere la respuesta inmediata o cuando no hay mucha fe, a veces esa respuesta no llega? La palabra de Dios dice que el que busca haya, el que golpea se le abrirá. Así que cuando hay un corazón predispuesto para buscar a Dios, lo encuentra. Y esa parte que lo encuentra, su vida también cambia. Y puede conocer y puede tener una experiencia personal en su vida y poder llegar a revertir todos esos flagelos que hoy está viviendo la sociedad, hoy está viviendo el mundo, con buscarlo a Jesús. Que su palabra dice que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuáles son las mayores decepciones que tiene la gente? ¿Que ustedes toman como oído constantemente o son ese lugar de apoyo para el hombre que dice estoy angustiado por, en la lista de problemas, cuáles son las encabezas? La situación económica es una, la familiar, y eso lo lleva a derivar muchas veces en buscar la solución, en adicciones, en otras cosas donde no encuentran la salida. Es momentánea. Pero cuando se encuentran con Jesús, su interior, su vida empieza a cambiar y ahí sí encuentran la verdadera salida, su problema. ¿Y si esa salida no llega rápidamente? Bueno, ahí está donde el hombre, la mujer tiene que aprender a confiar en un Dios que es perfecto. Dios no falla. Lo rápido o lo lento que es para nosotros, para Dios no es ni rápido ni lento. La Biblia dice que Dios llega siempre a tiempo, entonces ahí está donde nosotros aprendemos a confiar en Dios. Dios no está a mi servicio, Dios no está para hacer lo que yo quiero que haga. Él es el que sabe lo que tiene que hacer y lo que yo necesito que Él haga. Entonces, justamente el mensaje del Evangelio es una confianza absoluta en Jesucristo. No en que Jesucristo haga lo que yo quiero que Él haga, sino en que una absoluta confianza en que Él es suficientemente perfecto y bondadoso para sacarme de ese lugar en el que me encuentro. Hoy hay cientos de personas, se estima cerca de 800 personas. ¿Esperaban esta cantidad? Creemos que sí. Estábamos preparando todo para esto, se preparó todo para esto. Porque la primera vez que está el equipo Mensaje de Salvación, Misión Cristiana, acá en San Carlos, y creíamos que esta respuesta podía darse. Y ver que de muchos lugares cercanos también han acudido a venir esta noche, a una noche especial, una noche donde principalmente se va a alabar a Dios, pero también una noche donde un milagro puede cambiar su vida. Las últimas para no abusar de la gentileza y del tiempo de ustedes. Vemos que hay muchos cantos, muchas alabanzas, ritmos alegres, que rompen con la solemnidad de lo que a veces se está acostumbrado, mucha feligresía, escuchar en otras iglesias. Digo, ¿esto también tiene que ver con transmitir alegría de otras situaciones, de encontrar el lado positivo a la vida? Bueno, no tiene que ver tanto con encontrar el lado positivo, porque eso sonaría más psicológico que real. Tiene que ver con la realidad de Jesús. Cuando en el Evangelio de Lucas dice que se anunció el nacimiento de Jesús, lo que nosotros celebramos como la Navidad, dice que los ángeles que aparecieron a los pastores le dijeron, traemos una buena noticia de mucha alegría. La persona de Jesús, la salvación en Jesucristo, es una buena noticia que es alegría. Entonces, ¿cómo no estar alegre? Si el que estaba perdido ya no está más. Si el que estaba destinado a la muerte eterna, ahora está destinado por Jesús a la vida eterna. Entonces, hay suficiente motivo para festejar y estar contento.